¡Suscríbete! 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 ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¡Salud! ¡Salud! ¡Ajá! Los cuerpos arriba, señores Los brazos arriba, señores Los cuerpos arriba, señores Los brazos arriba ¿Dónde está la parecita? A ver, levante la mano Pamecita, arriba Las papitas, arriba Pamecita, arriba ¡Vamos a volver volvamos a pasar! ¡Buenos miembros! Vamos a cantar la rosa Aina de Huarangui No hay riquevis No hay ni Cha wangui No hay riquevis Guajari pasivista Aina de Huarangui No hay riquevis No hay ni Cha wangui No hay riquevis No hay riquevis Vamos a bailar Sonido Frank, cariño Ahí está otra saludita Para la familia Bojotero Para David Para Panta, para Sara Para Sonia Para Fernanda Para Roberto Para Guasi ¿Cuándo está la familia Bojotero? Esa sonora sin senales ¿Cómo dice? Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Así Vamos a cantar Vamos a cantar Ahí está Con cariño para Selebra la victoria Modasco Y para Corjina Corjina Modasco Te lo dice Roberto Abaza Feliz de la madre Un abrazo Vamos a cantar A ver Todo dice Una paja y canta Con la rúa ranca Pobrita muchacha Aguas, aguas Y cruce a huas Una paja y canta La rúa ray Pobrita muchacha Aguas, aguas Y cruce a huas A la buenaquita RH Manzones Salud Con agua El verbo Lo recién casado Dice Que parte De nada más Pero ustedes A la serie María Y toda su gente De lo mesa Ya se le da Salud El verbo Gracias Muchas gracias Ahora Como dice Salud ¡Mamacita! 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 ¡Mamayara a qué pie de ahí hay que ganar a qué ser Chirro un agua sin ti, cuya y guacanaypa, roste y morena y pa' ¡Arriba la mano! Tu mangarapita y hay caldera ser Chirro un agua sin ti, cuya y guacanaypa, roste y morena y pa' ¡Arriba la mano! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Ya llegaron, ya llegaron las mamacitas Ya llegaron, ya llegaron Futuras mamás ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, las amigas! ¡Arriba la bracita, señores! ¿Dónde está la cerveza? ¡Dice! Resunta mamá el canihuesca, resunta amtaypa el canihuesca No caiga guayurú, quita, roste y morena huacanaypa, roste y morena y pa' ¡Una guacacita! Resunta mamá el canihuesca Resunta de la canihuesca No caiga guayurú, quita, roste y morena huacanaya ¡Gracias! 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 ¿Dónde está la familia Chustaya? De San Jerónimo, dice Para la humanidad de Catrina Para Chilverme Para Mario Algo Nubiza Saluda también dice para la familia Quisbe Camila María Gutiérrez Camila Roja Pumper Camila Castilla Camila Julio Lucana Quisbe Gutiérrez Guaraja Quisbe Guaraj Diablo Leone Para Emily Y para Julián Un abrazo tremendo para ellos Salud, saludos y saludos La gente de mi mambo va a bailar esta linda noche Oye Quisbe 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 Guaraj 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 Salud para Vivian Cerrado Para Zarina Cuidaría Rijoncito ¿Dónde está la familia Cerrado? ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Eh! 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 ¡Salud! ¡Salud papá con la rica esta nevecita! La gente no osa Hoy día está gritando Salud para Para mi esposa Victoria Milantay Dice Por su cumpleaños De los padres esposos Dicacio Sánchez